La 23ª edición de la Universidad de Verano de Adeje ya está en marcha. Un total de seis cursos para algo más de 250 alumnos han comenzado su andadura en el Centro Cultural del Municipio Sureño. Tanto el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, como el rector, Antonio Martín Oncejas, sostuvieron la importancia de esta cita ya consolidada y que refleja, una vez más, la verdadera vocación universitaria del municipio adejero. La abogada y expolítica Cristina Almeida fue la invitada para abrir la edición de este año. Durante su conferencia elogió el saber gratuito que aportan los cursos de verano, al tiempo que hizo un repaso a la situación política de España y de Europa. Lo que le parece mentir es que España quiera pasar factura a Grecia, y te voy a decir lo generosa que es, habiéndole prestavales, porque no la dan ni los 26.000 millones que dice que les ha dado. Pero bueno, yo claro que la verdad es que a nosotros nos pasaron las facturas sin protestar. En Grecia han querido pasar las facturas y han protestado. Y al final lo terrible es que cuando viene una democracia, que los ciudadanos quieren que no se haga una política, como estamos en una globalización total de la política, pues nos vemos sometidos a ello. Parece que es menos democracia la que hay en Grecia, cuando es la que está más directamente elegida por los ciudadanos, que la que había antes, que eran los gobiernos que se han llevado el dinero, que han hecho la corrupción, que han falsificado las cuentas. Nosotros estamos como Grecia, aunque nos digan que es mejor, porque nosotros las medidas que le piden a Grecia las hemos hecho. En estos últimos cuatro años, sin perdón de nada, hemos perdido derechos sociales enormes. Es verdad que va mejorándose el empleo, pero un empleo precario, un empleo con un salario mucho más bajo, una pérdida de derechos fundamentales de los trabajadores, que yo que he sido laboralista toda mi vida, y hemos luchado por esos derechos, siendo una sensación de depresión. Cuando lo veo que ya nadie puede protestar porque tiene miedo a que los 20.000 que están detrás le puedan quitar el trabajo, que con ese miedo no vamos a hacer nunca democracia. Por eso me parece que el cambio en un gobierno en esa situación es absolutamente imprescindible. El vicerrector de Relaciones con la Sociedad, Francisco García, hizo una valoración muy positiva de esta actividad en el sur de la isla y adelantó un nuevo formato para las próximas ediciones. Bueno, la verdad es que la Universidad Verano de Adeje está claro que se ha consolidado como un producto de extensión universitaria, pues con un recorrido muy amplio, estamos ya con la vigésima tercera edición. Este año, pues curiosamente, a pesar de esa transición que hemos vivido con el tema de la crisis económica, los recortes, etcétera, las limitaciones, pues curiosamente tenemos una media de asistencia por curso mayor que en ediciones anteriores, es decir, estamos hablando, ya manejando números de más de 250 alumnos, lo que nos lleva a una media por curso de más de 40, con lo cual, pues bueno, esto nos demuestra que la Universidad Verano de Adeje es una universidad de verano, sin duda, la de mayor tradición de Canarias, que se ha consolidado, que es un producto consolidado, pero que obviamente, como todos los productos consolidados, pues necesitan rejuvenecerse, ¿no? Justamente yo creo que estamos en un año de transición, en un año en el que, a pesar del éxito, ya estamos hablando con la corporación local, con el Ayuntamiento de Adeje, para reinventar, repensar, relanzar, ¿no? La Universidad de Verano de Adeje, de cara a la 24ª edición, va a ser una universidad de verano en la que introduzcamos algunas modificaciones, en la que introduzcamos, pues digamos, cursos muy potentes, de, digamos, amplios, con repercusión internacional, nacional e internacional, que convivan además con cursos más pequeños, en formato más breve, tipo taller, con un componente lúdico también importante, y, bueno, son, digamos, ideas, fuerzas con las que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Adeje, las tenemos bastante avanzadas, las vamos a plasmar a partir de septiembre, y, pero... ¿Totalmente receptivo a esta lúmeda? Totalmente receptivo, y ha sido una sorpresa para nosotros, porque la verdad que hemos coincidido, ellos por su parte y nosotros por la nuestra, en que efectivamente estamos ante un producto muy bueno, muy potente, pero que tenemos que relanzar de cara al futuro próximo, ¿no? Y esas ideas, esas líneas básicas, en esas líneas básicas coincidimos plenamente, ¿no? Y nos va a llevar a una universidad de verano todavía de mayor éxito, que insisto, lo ha tenido este año, porque hemos superado la media de asistencia por curso respecto a años anteriores, ¿no?